¡Suscríbete! 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 Se filtra y se sabe porque el medio de comunicación lo cuenta que el presidente de la IMAYOR, el presidente Luis Fernando Jaramillo, ya tiene una fecha lista para pasarle al gobierno colombiano, como lo decía entre líneas Daniel Valencia, y lo que sabemos es que se espera o que el 12 de septiembre tengamos la autorización para arrancar los partidos que están aplazados. Hay dos partidos aplazados con el sistema de campeonato antiguo, entonces aquí tenemos otra razón, y es que el presidente Luis Fernando Jaramillo está pensando que el sistema de campeonato vuelve en la novena fecha. Ya sabíamos que había unas ideas sobre empezar con torneo regional, y resulta que esto que se filtró nos permite pensar que al 12 de septiembre empezaremos con los partidos aplazados, y seguramente el 15 de septiembre si todos se vienen. Sí, misma fecha del femenino, y tiene razones, ¿no? Porque se está pensando que el femenino se juegue cuando se pueda, se juegue en preliminares de los partidos del masculino. Yo sé que mañana vamos a tener más información al respecto. ¿Qué sabe de eso, Daniel Valencia? En cuanto al femenino, la fecha de arranque, yo inicialmente les había dicho que muchos presidentes querían que fuera a la par con el fútbol masculino, con la rama masculina, pero en la reunión que tuvieron hoy, también ese grupo, esa gremiación, no sé cómo es el fundamento, el nombre como tal que se le ha dado a ese grupo de personas que está a cargo de la competencia del fútbol femenino y que todavía no está directamente integrado a la de mayor, pero en la reunión de esta mañana estuvieron esas personas que se han hecho cargo de toda la gestión del fútbol femenino, y la fecha tentativa es el 10 de octubre para que arranque el fútbol femenino. Ya el día de mañana, con mucha más claridad, les hablaremos sobre el tema, pero digamos que esas son como los, lo que se deja vislumbrar hasta este momento del fútbol profesional colombiano. Es momento entonces, Leo, yo creo, de que todos veamos y empecemos a deleitarnos con las palabras que el día de hoy nos va a estar compartiendo uno de los grandes, no solo de Santa Fe, del fútbol profesional colombiano, y lo hablábamos aquí antes de empezar el programa, sorprendiéndonos con esa cantidad de números, con esa cantidad de goles, que este señor ha convertido en el fútbol profesional colombiano. Sí, pues vamos a presentar entonces de inmediato a uno de los más grandes que nos ha dado un título muy especial, vamos a ver si ya tenemos la conexión, porque lo está haciendo desde Buenos Aires, Argentina, a ver si nos escucha ahí el maestro Omar Lorenzo de Bani, entiendo, habíamos hecho unas pruebas técnicas hace unos minutos, pero parece que tenemos que desconectar la computadora para hacerlo a través del teléfono. Maestro Omar Lorenzo, ¿cómo está? ¿Usted nos escucha ahí? A ver, acá estamos, ahí está Leo, estamos tratando, estamos dijo, Nicolai está tratando de solucionar el problema. Pero lo escuchamos y lo vemos perfecto, maestro. Sí, nosotros tratamos con el celular de Nicolai. Bueno, ahí lo vimos perfecto y lo estamos viendo, maestro. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Yo quiero contarle a nuestros oyentes que empiezan a unirse y a enviarle los saludos respectivos al gran ídolo goleador de Independiente Santa Fe. Quiero contarles que lo que dicen los libros de historia son unos pequeños relatos, pero no es lo mismo como escucharlo del protagonista que hoy nos va a contar parte de la historia conocida, pero también parte de la historia desconocida de Omar Lorenzo de Bani. Maestro, bienvenido y por favor pase usted, siéntese aquí en la gran sala virtual que tenemos, que se llama Casa Alviroja Radio Televisión. Me alegra verlo con su gorra de Independiente Santa Fe y con su camiseta cardenal, como debe ser, porque yo sé que ante todo usted es un hincha del primer campeón de Colombia. Bueno, como siempre, Leo, te estoy muy agradecido. Sabes que tenemos una grana. Y cada vez que vos me llamás, es una alegría para mí, lo mismo que yo de vez en cuando te llamo a vos y es muy linda la relación que tenemos. Así que siempre estaré a tu disposición para lo que ustedes necesiten de mí. Y bueno, siempre hablamos de mi gran club, del querido Santa Fe. Claro que sí, maestro. Daniel Valencia, arranquemos, empecemos por el principio, por cómo es que Omar Lorenzo de Bani llega al fútbol profesional. Claro que sí, mire, Leo, el maestro Omar Lorenzo, un goleador, como lo hemos dicho y manifestado hasta este momento, podría decirse que tiene partido del corazón en dos. Ya nos decía usted, maestro, se lo acabamos de escuchar, que es su Santa Fe, que se siente evidentemente muy identificado con los colores cardenales, con el rojo, con el blanco, pero su historia inicia en Argentina, su país natal, y es precisamente por ahí por donde debemos comenzar. ¿Dónde hace usted su proceso de divisiones inferiores? Finalmente, ¿cómo debuta? ¿En qué club lo hace? Y cuéntenos un poco de esa historia, maestro, para llegar a ser futbolista profesional en la República Argentina. Bueno, yo empecé a jugar a los 12 años. Los clubes de aquí no... Era la división más pequeña que había, de los más jóvenes, ¿no? A los 12 años, en el Club Vélez Arfiel. En que está el linier, yo me crié en San Antonio de Padua, un pueblo del oeste, a media hora de entren, digamos, para ir a... Y todos los fines de año, cuando se terminaban todos los campeonatos, tanto de primera como de inferiores, la división novena quedaba acéfala, porque no... Ya subían a la octava. Entonces los clubes llamaban a equipos del... Cerca de ellos, de la cancha de Vélez Arfiel, para hacer un campeonato y elegir los jugadores para la próxima novena que tenía que... y tener el club. Bueno, presentamos un club, un señor que nos guiaba a nosotros, hizo la inscripción en el club de Vélez Arfiel, empieza el campeonato, termina. Bueno, para abreviar un poco, el equipo que yo jugaba, que era de... Ahí de Merlo y de San Antonio de Padua, yo llego a mi casa y como a los 15 días me llega un telegrama donde me citaban para presentarme en Vélez Caldía a tal hora. Habíamos quedado... Del equipo mío habíamos quedado tres muchachos. Dos más que no me acuerdo los nombres ahora, pero éramos tres los que habíamos quedado. Nos presentamos en el día que nos dijeron y ahí, bueno, ahí fueron seleccionando. Porque imagínense, para formar un equipo de chicos de 12 años que había como 30 personas que habían citado. Y bueno, tuve suerte y en la definición final tuve suerte porque me mandaron un telegrama donde me decían que había quedado. Tuve que ir a hacerme una serie de chequeos médicos que se hacían en ese momento para los juveniles y empezar los entrenamientos una vez por semana hasta que, bueno, empezó el campeonato y todos los sábados y domingos se jugaban había de de novena hasta la cuarta. Así que bueno, el primer campeonato, el primer partido que jugamos para mí fue una emoción para mí y para para otros muchachos también, ¿no es cierto? Porque todos los 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 chicos que en ese momento teníamos 12 años éramos casi todos hinchas de Bélez Árfil porque jugábamos cerca de vivíamos cerca de la cancha y todas esas cosas y ser de 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 un equipo y y después este tener la la oportunidad y la suerte de de ponerse la camiseta esa camiseta bueno son cosas inolvidables y yo con Bélez Árfil estuve desde la novena octava séptima sexta quinta y la cuarta no jugué porque de la quinta me subieron a la tercera así que por la cuarta no 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 pasé quedamos ganando un campeonato cuando yo jugaba en la sexta división claro maestro sí bueno y estamos estamos en Bélez Árfil pues su equipo de corazón en Argentina después pasa al club deportivo moró pero cuéntenos un poquitico más cómo fue su llegada al fútbol profesional colombiano en ese año sesenta y tres más específicamente al Atlético Bucaramanga y cuéntenos un poco esa anécdota que ya nos hacía referencia para compartir a la hinchada de cómo le vendieron a usted la historia llegar al fútbol profesional colombiano bueno yo jugando en la división de Vélez salte a la tercera y de la tercera jugué en la reserva porque se jugaban los partidos la reserva jugaban los días jueves bueno y debuté en la primera de Bélez Árfil en el año cincuenta y ocho yo tenía 18 años y aquí se jugó un campeonato que se llamó Copa Suecia porque en el año cincuenta y ocho estuvo el mundial de Suecia que fue ganado por Brasil y para que no quedaran los clubes parados ni nada hicieron un campeonato extra y me tocó tuve la suerte de debutar en el año cincuenta y ocho a los dieciocho años de edad y reemplazando a a un jugador que que fue mi ídolo siempre de chico que era Norberto Conde un jugador que después estuvo en Colombia también en el América de Cali jugué en la primera unos cuantos partidos hasta que en el año sesenta y dos me dan a préstamo a Deportivo Morón un equipo del ascenso de la primera vez de esa época y bueno este también me fue me fue bien pero cuando vuelvo a a a Vélez que yo era jugador de Vélez que se había terminado el préstamo me salió una oportunidad para irme a Colombia acá acá en la Argentina estaba un señor Abraham González que era el técnico de Uruguayo que era técnico del Uruguay Caramanga y a mí me llama por teléfono Florian Rudiger que habíamos jugado nosotros juntos en Vélez y me dice que estaba buscando un un jugador que le faltaba ya había arreglado contrato con Diro Reto y con Molnar y le faltaba un número nueve y bueno yo me presenté ahí hablé con él y el señor no estaba muy convencido porque no me conocía no era muy muy nombrado y todas esas cosas y yo le dije bueno mire yo no este que le voy a decir yo mismo no le puedo decir que yo soy un buen jugador yo este le presenté el currículo que tenía yo le dije mire yo jugué en la selección juvenil argentina con la selección juvenil fuimos a Perú a jugar los preolímpicos para cuando se hicieron los olímpicos en Italia este y en esa época no había sub 20 sub 18 sub 15 no en esa época el seleccionado juvenil eran solamente hasta 21 años pero que no tuvieran contrato todavía así que era más difícil todavía para que lo eligieran tuve la suerte de jugar en ese juvenil y de viajar a Perú donde salimos primeros y y ahí este le digo más no le puedo decir si quiere más más no si quiere más antecedentes le digo claro vaya vaya le doy el teléfono del club el Sárfil o de la AFA para que pregunte por mí no es cierto si es cierto lo que le estoy diciendo porque y esa y esa carta esa carta de presentación maestro usted la la demostró con goles y a fe que lo hizo quedando goleador en ese año 63 con el Atlético Caramanga marcando la nada especial suma de 36 goles en su primera temporada en Colombia fue la primera temporada en Colombia y bueno después este el señor Abraham González estaba muy contento porque de los cuatro jugadores que había llevado este tres le salimos muy buenos o sea el caso de Diloreto de Florian Rodríguez y de mi persona el goleador del torneo el goleador del torneo si y el y el otro el otro muchacho Molnar que había venido se fue antes de tiempo porque no sé qué problema tuvo con los padres y eso bueno este nosotros lo dejamos quedar bien ¿no? al señor Abraham González venga maestro de eso cuando termino el campeonato empieza el campeonato del año 64 y me vienen a buscar de la Unión Magdalena Santa Marta le iba a preguntar maestro nuevamente en Unión Magdalena es goleador también marca goles en la costa de Colombia pues también tiene un paso importante por el por el fútbol colombiano y es precisamente en la recta final de su estadía en Unión Magdalena cuando un empresario no sé cómo decirle le dice a usted algo para irse a un equipo pero finalmente termina llegando a Independiente Santa Fe en 1965 cuéntenos esa historia cuál es esa mentirilla piadosa un poco por la cual los santafereños se ven beneficiados y terminan contando con los servicios de Omar Lorenzo de Bani en el equipo no yo le cuento todo cómo fue eso la verdad en el año 64 como recién estuvimos hablando me fueron a buscar a Santa Marta de lo de Santa Marta a Bucaramanga y yo tenía otro había firmado por dos años con Bucaramanga y el hombre me vino a buscar me dijo que ellos tenían un técnico que era Ricardo Díez un señor uruguayo pero que era brasilero porque había vivido toda su vida en Brasil y todo eso y que me había pedido a mí entonces bueno yo arreglo es decir no estaba convencido tanto de irme ¿no? para porque yo ya en Bucaramanga ya habíamos hecho todas cómo se hacen las cosas a las amistades los compañeros los amigos todas esas cosas digo y ahora a ir a a a a Lleón a Lleona no sé le digo porque no conozco a nadie había solamente un argentino digo bueno pero la persona que me vino a buscar después que terminó el partido que habíamos jugado este me invita bueno me invitó al hotel ahí a cenar y entonces me dijo que sí o sí quería que el técnico le había dicho que quería que yo fuera al Magdalena y yo para no decirle que no directamente porque digo siempre estaba acá me invitó y esto para decirle no me quedaba no sé cómo ¿no? y le digo no bueno mire este pensé digo yo le voy a decir unas cosas que yo sé que me va a decir que no y cuál era lo que yo pensaba me dice mire nosotros queremos que usted venga a la Unión Magdalena ¿cuánto quiere? le dice y me dijo así ¿cuánto quiere? le digo bueno mire yo para ir a la Unión Magdalena yo quiero tanta plata y sabe lo que hizo agarró una secundieta una lapicera y me dice fírmeme acá yo pensé que lo que le había pedido el tipo se iba a caer de espalda ¿no? y me iba a decir que no entonces yo bueno está bien no me lo quiere dar no voy ¿no? y entonces me quedaba en la manga pero me dio lo que yo le había solicitado fui a la Unión Magdalena ese mismo al otro día nos fuimos los dos a la Unión Magdalena debuto contra la América de Cali le ganamos 4 a 1 el campeonato sigue bueno se hizo una campaña más o menos ¿no? porque eran tanto el Bucaramanga como la Unión Magdalena en esa época eran equipos que estaban siempre de la mitad de la tabla para abajo ¿no es cierto? y bueno más o menos se repuntó algo y bueno llegó termina el campeonato y va a comenzar desde el 65 claro y como le conté le comenté recién a a Leo fuera de cámara el Unión Magdalena fue el señor que me había contratado a mí fue a a Brasil a buscar jugadores fue el año 65 que trajeron a Cuarentinha a la Cuna trajeron 4 o 5 brasileros y el técnico brasileño un tal Gaudencio Tiago de Melo bueno vinieron empezamos a entrenar se hacían prácticas de fútbol yo siempre jugaba con los suplentes este nunca tuvo una palabra ese señor conmigo como para decirme no me gusta o me gusta o quiero esto no quiero lo con su rosca lo único le conocí la voz porque cuando llegaba decía buen día y digo buena tarde comienza el campeonato Magdalena con quien le toca con Santa Fe estábamos concentrados nosotros desde el viernes y el domingo al mediodía cuando fue el almuerzo terminamos de almorzar y nos reúne en una habitación y nos da la charla técnica y nos dice bueno el equipo que va a salir a la cancha es este fulano fulano y fulano y siempre siguió fulano fulano y fulano hasta que llegó a los delanteros y dijo fulano 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 y de vane y de vane de win izquierdo y yo le dije señor está equivocado yo si yo no le sirvo para jugar en el puesto que yo juego que es el número 9 me lo dice pero yo de win izquierdo no juego primero porque no es no lo siento claro y segundo porque ahí tiene usted un win izquierdo concentrado y usted le está faltando al respeto a él también así que no 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 cuente conmigo nadie bueno está bien sí entonces se va el equipo a la hora que tenía que ir para el estadio yo me quedé en el hotel digo no voy a ir a la cancha porque para que hacerme mala sangre ¿no? me quedé en el hotel cuando termina el partido ganó el Unión Magdalena 2 a 1 llegan los muchachos de con el bus a buscar la ropa no porque los dejaba concentrado hasta el día lunes a la mañana recién el lunes se iban a la mañana y yo estaba compañero de pieza con cuartinha ¿no? y me estaba comentando ¿no? del partido y hablando también y él estaba también en desacuerdo en la forma que el tipo me había tratado a mí ¿no? porque cuarentinha en ese tiempo siempre fue un grande ¿no? un tipo del Botafogo un jugador extraordinario ¿no? después estuvo un junior en Cali en todas esas cosas ¿no? y me dice no Omar me dice no se preocupe pero este tipo ya lo conocen allá en Brasil bueno un blog más o menos y entonces en eso entra la persona y me dice usted de Bani se puede ir me dice ¿no? y yo le digo sí, sí yo ya estaba haciéndome estaba agarrando el maletín para irme así que bueno y me fui porque ya no pasaba más nada y a la noche muchacho Llanone que fue un jugador del Magdalena de hace muchos años antes de que quiero ir a yo tiene hoteles tenía hoteles en Santa Marta yo estaba viviendo ahí con él en el hotel y me dice mira Omar vamos vamos hasta el hotel donde están los de Santa Fe que yo tengo un amigo ahí que era el mono Luis Rubio ¿no? en paz de canciones y yo bueno vamos entonces fuimos ahí y nos juntamos ahí con 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 Rubio me lo presentó yo lo saludé y todo eso había algunos muchachos que uno lo conocía de haber jugado en contra ¿no es cierto? lo hacía dos años ya iba para tres años que ya estaba en Colombia uno ya conoce más gente ¿no es cierto? yo por ejemplo lo conocía cañoncito de esa época todo eso ¿no? y entonces me dice ¿qué me había pasado? ¿por qué no había jugado? ¿no? y digo no no jugué le digo porque este hombre no le sirvo le digo porque no ni siquiera jugué en un entrenamiento para el equipo titular y entonces bueno había el muchacho que había ido de 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 delegado de de la delegación ¿no? de Santa Fe no me puedo acordar nunca cada vez que si cuento esto no me lo puedo acordar muchacho joven era pero entonces me preguntó ¿no? si si me interesaría ir a jugar a a Santa Fe y le digo ¿cómo no voy a ir a jugar a Santa Fe? yo solamente conocía a Santa Fe porque había jugado en contra y todas esas cosas nada más pero no pero sé que es un equipo importante porque está en la capital este ¿cómo no cómo no voy a tener interés en ir? y en ese caso entonces él llama al señor Eusebio de Mendoza para decirle que estaba la posibilidad de que yo fuera a jugar ¿no? a decir entonces el señor Eusebio de Mendoza llama por teléfono a Brasil al doctor que era el que estaba consiguiendo jugadores para el año 65 que vino Claudio Honor Cardoso Laerte Dacuna vinieron 4 o 5 muchachos y entonces el día el el día martes se presenta el señor Eusebio de Mendoza en Santa Marta me vino a buscar yo yo estaba ahí en la en el hotel ¿no? donde vivía con este muchacho y bueno nos sentábamos ahí desayunamos porque era la mañana y me empezó a decir bueno mire yo hablé con el doctor Ochoa y me dijo sí que está de acuerdo así que vengo a conversar con usted y nos pusimos a conversar bueno me costó un poco porque bastante duro era era Eusebio pero llegamos a un acuerdo bueno él se fue ese mismo día y yo viajé al otro día el miércoles me puse a las órdenes de Rubio me acuerdo que debuté el domingo contra contra el Quindío haciendo un gol y bueno y así pasó la 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 este mi 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 paso para Santa Fe antes de esto me olvidé de una cosa de ese señor Antonio García que era el que me había ido a buscar a Bucaramanga viene a mi casa ese día a la noche y me pregunta ¿qué pasó Omar? ¿cómo qué pasó? le digo es que me quiere me quiere inventar un un puesto que no hace salgo dos años goleador y me quiere poner de qué de un izquierdo este hombre le digo ¿dónde estamos? y dice no pero vos una vez me dijiste que había jugado en Vélez digo sí pero escúcheme yo jugué en Vélez pero tenía 18 años y jugando en la primera de Vélez que si tenía que jugar de arquero también jugaba digo así que no acá no 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 hay otra cosa y bueno pues con el tiempo lo encontré muchas veces ¿no? una persona muy agradable muy muy correcto y todas esas cosas y siempre que lo lo encontraba y todo eso le digo qué favor que me hizo le digo que nos hizo a todos maestro a todos porque no 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 está bien ustedes porque la gente la gente me quiere la hinchada todas esas cosas pero le digo ustedes me hizo un favor le digo el técnico que trajo usted me hizo un favor en dejarme ir mire mire dónde estoy ahora mire en el 65 estuvimos ahí y en el 66 salimos campeón sí justamente ahí para que paremos un momentico maestro Mar Lorenzo yo quiero contarle a nuestros oyentes que están por el 1040 de la AM y a todos los demás que están a través del sistema de videoconferencia que el maestro Mar Lorenzo Evani a hoy tiene 80 años nació solo 10 meses antes que Independiente Santa Fe el destino lo tenía para traerlo a la ciudad de Bogotá y para nosotros es un honor que usted esté con esa lucidez con cada detalle recordar a don Eusebio de Mendoza uno de los fundadores de Independiente Santa Fe que en esa época hizo las veces de presidente hizo las veces de gerente deportivo y adicionalmente maestro yo quiero recordarle a nuestros oyentes que el día de la muerte de Gabriel Ochoa Uribe técnico de Independiente Santa Fe el primer campeón como colombiano como técnico colombiano usted se tomó el tiempo para enviar a través de nuestro programa un mensaje a la familia del doctor Gabriel Ochoa y creo que es el momento vamos a entrar al segundo bloque que tiene que ver con todo lo que usted ganó con Independiente Santa Fe las anécdotas pero que sea el momento de su viva voz y ya que lo estamos viendo desde Buenos Aires que usted nos dé ese toquecito ese recuerdo de lo que fue el gran técnico Gabriel Ochoa Uribe maestro bueno que le puedo decir del doctor Gabriel primeramente lo que tengo que decir es que fue el mejor técnico que tuve en mi vida una persona una persona una persona que estaba adelantada mínimo 20 años con lo que fue el fútbol y lo digo con conocimiento de causa he visto muchas veces después de tantos años a técnicos entrenadores decir vamos a hacer esto lo otro esto lo otro y yo decía pero si esto esto y lo otro yo hace 20 años atrás que tuve con el doctor ya lo hacíamos esas cosas claro y fue y era una persona pero yo le voy a contar una anécdota con él porque él tenía fama no sé si ustedes que son jóvenes ustedes sabían eso tenía fama que no le gustaban a los jugadores argentinos o era muy disciplinado y todas esas cosas ¿no? entonces yo jugué con un muchacho que Rolando Serrano un gran jugador cucuteño de Cúcuta jugué en el Magdalena con él éramos muy amigos y él había jugado con el doctor Ochoa en la selección y en equipos y entonces él me hablaba no el doctor Ochoa hace esto esto y esto y digo bueno decime ¿por qué decís eso? ¿qué es esto? no porque un día una noche nos dijo que llegáramos saliéramos hasta las 10 de la noche y yo llegué como a la una a la mañana y me multó y le digo ¿en qué te quejas entonces? la mala persona sos vos ¿no? el doctor Ochoa él decía que porque lo había multado estaba bien multado si el tipo te está diciendo que tenés que venir a las 10 a las 10 tenés que estar ¿qué me decís? eso le digo vos estás piantado le digo si a mí viene y me dice mire usted tiene que estar a la una bueno a la una tengo que estar a Cali si el que manda es él bueno esas son cosas ¿no es cierto? entonces cuando llega el doctor Ochoa de Brasil bueno se presenta presenta a los muchachos que había venido me presenta a mí también y todas esas cosas ¿no? el sábado vamos a Cali a jugar íbamos a Cali a jugar con el América y bueno fuimos del avión en esa época eran los aviones el avión más grande que era el de cuatro motores ¿no? y a mí siempre me gustaba ir atrás de todo ahí bueno hasta que en el vuelo la mitad del vuelo yo estaba sentado en un asiento en las cosas de dos estaba solo y viene el doctor y se me presenta se sienta al lado mío y entonces me pone ponemos a hablar me dice me dice Miriam Marles ¿sabes que yo cuando me sorprendí cuando cuando Eusebio de Mendoza dice me llamó para para decirme si 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 quería que te contratara yo le dije pero ya contrátelo ya le dije digo pero es raro me quedé extrañado dice ¿no? sorprendido porque digo ¿cómo cómo lo dejan libre o no 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 y entonces me dice ¿qué pasó? y le digo no bueno mire pasó esto esto y esto le comenté lo que había pasado con la persona ¿no? y bueno está bien ¿qué va a hacer? no 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 le servía o no le gustaba bueno fue llenco y entonces él me dice también y bueno a veces pasan cosas dice pero dice yo también en ese momento me trataba de usted y yo bueno yo por siempre siempre lo traté de usted ¿no? pero me dice yo tengo mala fama ¿no? dice hay gente que y y le digo mire doctor digo usted no me conoce yo no lo conozco es decir me conoce porque él conocía a todos los jugadores pero era una manera de decir que no lo conocía personalmente ni nada y es lo mismo y yo le digo mire doctor le digo yo no lo conozco pero entonces como no lo conozco no puedo tener una una forma de conocerlo y de decir si es buena persona es mala persona nada no sé nada el día que trabajemos juntos y pasen los meses y pasen los años y puede ser dice nos vamos a dar cuenta si está equivocado o no yo no estoy cuando pasó el tiempo y bueno después con con él fue una cosa ya te digo esa charla que tuve ahí con eso para tener para siempre este hubo momentos a mí dos cosas me pasaron dos años seguidos en un año y en otro que tuve una rachita de cinco cuatro cinco seis partidos sin hacer goles y que hacía me llamaba al consultorio porque él en esa época todavía tenía consultorio en Bogotá y atendía a la gente y me decía Omar tenés algún problema hay algo que te pueda ayudar y a ver qué porque me parece que le digo no le digo todo está bien usted ve que yo entreno y todo eso pero estaba cerrado tenía el arco cerrado no no es nada y cada vez que dos veces me dijo eso al primer partido que jugamos de vuelta hice tres goles en cada partido porque te da una charla una no pero es que te daba una charla que nosotros salíamos a la cancha pero decíamos esto no no pueden ganar lo vamos a pasar por arriba sabía de todo cuando te dije que conocía todos los jugadores conocía todos los jugadores el que le pegaba con la izquierda el que le pegaba con la derecha el que saltaba bien el que saltaba mal todo todo conocía todo era un lujo escucharlo en la charla técnica después de los almuerzos si maestro si no permítame porque bueno son 6.46 ya vamos a tener últimos 15 minutos con la gente que está a través del 1040 de la M en la radio y yo no me quiero ir de la señal de Colmundo sin hacer un toque rápido a un autor latinoamericano porque Eduardo Galeano a usted lo citó en uno de sus libros además lo tiene como uno de los relatos favoritos Eduardo obviamente como escritor adornó un momento que fue real del fútbol colombiano hasta cierto punto entonces quiero invitarlo a usted a la máquina del tiempo le hemos prometido a nuestros oyentes que mientras tengamos la pandemia y el virus intentaremos traer un recuerdo maravilloso mágico de Independiente Santa Fe y en este momento citaremos en la voz de el difunto ya Eduardo Galeano cuando toca un relato de algo que sucedió en el fútbol colombiano y donde el protagonista es usted el maestro Marlorenzo de Bani entonces así dice la máquina del tiempo hoy aquí en Casa El Virroja y ya entraremos a ver si lo que dice don Eduardo Galeano es tal cual o hay que hacer algún tipo de corrección yo soy del primer campeón orgulloso delegado soy león soy campeón nuestra historia en Casa El Virroja Radio TV Este es el tercer personaje del que hablaste que es de Bani Lorenzo de Bani un jugador argentino jugaba en la fiesta de Bogotá en Colombia y en el año 67 el mismo año en el que muere el Che para mí no es del todo una casualidad porque también el fútbol puede ser el escenario de actos heroicos de actos de alta nobleza se jugaba la final entre Santa Fe y Millonarios en el 67 estaba toda la ciudad y todo Bogotá salvo los paralíticos y los ciegos todos ahí se está por se definía el campeonato o estaba en el minuto no sé estaba muy cerca al final no te puedo decir exactamente pero iban 0 a 0 y el juez Pita penal de Bani había caído en el área el juez Pita penal pero no era de Bani había caído porque había tropezado como era un hombre noble se acerca al juez y le dice se equivocó no fue penal y el juez le señala el público el estadio y le dice esto no tiene vuelta atrás ni te pienses que tiene vuelta atrás sus compañeros de equipo lo llevan en andas al punto blanco del penal y él dispara afuera bien lejos del arco eligió su ruina eligió su gloria nuestra historia en Casa Albirroja Radio TV Maestro Mario Lorenzo que podemos contestarle a Eduardo Galeano con esa afirmación es un relato que me parece mágico decente en el sentido de que exalta el fair play el juego limpio que usted siempre tuvo pero cuál es la realidad de ese momento que relata el gran literato latinoamericano sí yo cuando me enteré de eso ya estaba ya estaba retirado del fútbol ya estaba viviendo acá en la Argentina todas esas cosas y me entero por la televisión que es lo que había lo que había dicho después salió en una revista acá no es cierto en una revista que se llama Olé que todavía sale me hicieron un reportaje de una página no sé le pusieron el título el más Gandhi de todos bueno tuvo una repercusión enorme y por lo por lo que a mí se refiere muy halagado de que una persona como como Galeano que en paz descanse este se haya haya hecho esa referencia en muchas universidades del mundo como una persona honesta por por lo honesto que soy yo mismo me lo digo sin sin pedantería sin nada porque me gustan siempre las cosas bien hechas no puedo decir eso está bien porque estaría me estaría yo mismo estaría diciendo una cosa que no era a lo mejor porque era millonarios porque era la final del campeonato y no era ni millonario ni la final del campeonato era un partido por el campeonato y que precisamente van a ver y fíjense contra quien equipo era era contra la unión magdalena todo lo demás que dice es cierto porque cañocito me tiró una pelota al área yo fui la agarré corrí me tropecé con mis dos piernas yo mismo me hice full me caí a mí el jugador del magdalena que venía corriendo tras mí ni me tocó siquiera así que todo fue cierto pero lamentablemente nunca fue y digo esto también porque hay gente como ustedes que viven de esto que dan las noticias y todas esas cosas y no pueden estar le mintiendo a la gente eso fue contra la unión magdalena bueno maestro ya volviendo al tema de los títulos con Santa Fe como tal en el 65 usted está en Santa Fe y hace 26 goles en el 66 que sale campeón con Santa Fe que sale campeón con 30 goles usted estaba acompañado de una gran delantera que estaba con Alfonso Cañón con Delio Maravilla Gamboa usted que más recuerda de esa hazaña que fue evidentemente uno de los goleadores con más goles del fútbol colombiano y de ese título en especial del título en especial este me acuerdo y me acordaré hasta que me vaya porque fue el único título profesional que pude ganar y sí me alegro que haya sido con Santa Fe que pude haber quedado en la historia de Santa Fe ayudar a la cuarta estrella fue creo si la cuarta como dije anteriormente ya hablamos mucho del director técnico que teníamos una parte grande 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 la tiene él a veces dicen que los directores técnicos no influyen sí influyen cuando son personas honestas cuando son personas que lo ayudan a uno y la otra los jugadores tuve la suerte yo de jugar para mí el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano como es Alfonsito Cañón otra suerte que tuve de jugar de ser amigo de ser muy compañero con un señor de la cancha que ya no está con nosotros y es Delio Maravilla Gamboa bueno y después otro más es el equipo que tuvimos un equipo brasileros argentinos paraguayos éramos toda una familia toda toda una familia éramos todos tirábamos para el mismo lado el que le tocaba jugar jugaba al que no le tocaba jugar porque en esa época no había cambio no había nada entraba con once y se lesionaba el único larquero que se podía lesionar este y todos hinchábamos para el mismo lado ahí no había ahí éramos todos jugadores de fútbol no importaba la nacionalidad no importaba nada había brasileros había paraguayos había argentinos todo todo íbamos para el mismo lado y yo creo para mí que fue uno de los mejores equipos de la historia del club Santa Fe perdón al que no le gusta lo fue maestro no tenga ninguna duda lo fue muy recortado y adicionalmente maestro discúlpeme discúlpeme que lo interrumpa porque es que de ese año 66 todavía tenemos varias historias y al menos yo y quiero invitar a nuestros oyentes los que no están por el 1040 para que se conecten porque va a seguir la segunda parte de esta entrevista donde vamos a hablar del momento usted acaba de decir no se podía lesionar un arquero pero a usted le tocó reemplazar a dos arqueros en un mismo partido porque no solo fue goleador con Santa Fe sino también tuvo que defender el arco santafereño vamos a hablar de lo que usted hizo en la ciudad de Bogotá vamos a hablar de esas anécdotas que quedaron incluso con el título del 2012 lo que pasa es que son las 6 y 57 y debo despedir a la audiencia que está a través del 1040 del AM de Colmundo Radio muchas gracias a Caterina Alarcón allá en el Máster de Colmundo al norte de la ciudad de Bogotá nos veremos mañana cuando tengamos de nuevo los 60 minutos del primer campeón de Colombia en esto que se llama Casa Albirroja Radio Televisión bueno maestro simplemente es porque la señal de radio la tenía que despedir pero no quiero que además se me entrecorta la voz escuchándolo porque me parece muy lindo que lo podamos tener hoy y poder hacerle este homenaje como se lo merece usted un campeón del 66 cuando bueno tenemos a otros como Delio Marabella Gamboa del cual no pudimos documentar sus historias y que seguramente tenía mucho por decir y bueno ya se nos fue maestro justamente cuando es ese ese momento en que usted tiene que reemplazar a dos de los arqueros de Independiente de Santa Fe porque jugando jugando contra el Medellín si no estoy mal no 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 si usted me puede dar luces ahí no contra Bucaramanga Bucaramanga no el partido que yo jugué de arquero que seleccionaron los dos fue en el Pascual Guerrero y fue a ver el primero que seleccionó fue Osvaldo Ayala y el segundo se lesiona y entra Manolín Pacheco se lesiona de vuelta se lesiona Pacheco también faltarían qué sé yo no sé si 20 minutos o algo cuando sale y bueno y entonces no había más nada y entonces empezamos con Delio que va Delio digo no dejame a mí esto lo otro bueno fuimos hablamos con el doctor y el doctor dice bueno andaba o mal me dice bueno me fui yo al arco me puse los guantes y deseaba que no llegaran nunca son cosas que no pasan casi en el fútbol que dos porteros aunque Santa Fe en la historia reciente ya lo vivió en su momento pero que dos porteros se lesionen en un mismo partido es increíble pero además maestro yo no sé si usted se acuerda porque tengo la referencia de que en ese partido Santa Fe gana 2-0 efectivamente en la ciudad de Cali de visitante pero usted además le hace el pase gol del segundo gol Alfonsito Cañón y después se mete al arco el nombre que estará usted maestro sí sí dos a cero ganamos y creo que el otro gol no me acuerdo si fue de Claudionor Cardoso de un defensor me parece que fue maestro aclárenos una cosa de que jugaba Cañón ahí estábamos preguntándonos nosotros muchos encasillan a Cañón como un delantero Leo nos decía no pero él jugaba un poquito más retrasado usted que lo tuvo ahí al lado que precisamente nos acaba de decir de los mejores jugadores del fútbol Cañoncito jugaba de todo él jugó cuando recién yo lo conocí que fui a Santa Fe no ya lo conocía él también cuando yo fui a Santa Fe en el año 65 él ya estaba jugando ya había debutado pero era muy chico todavía y jugaba no sé si ustedes lo sabrán y si no lo van a saber ahora jugaba de puntero derecho era número 7 con la 7 hacia atrás con la 7 y después empezó con la 8 y qué pasaba con la 8 le hacían iba para un lado para otro para esto para el otro lo buscábamos todo a él él buscaba a todos es un jugador de toda la cancha bueno vuelvo y repito para mí no habrá otro igual claro venga maestro y hablando un poco de la cifra de goles que usted llegó a marcar con Independiente Santa Fe trayéndolo a hoy usted en tan solo cuatro años desde que llegó en el 63 al 66 en esos cuatro años rapidito marcó la nada despreciable cifra de 121 goles obviamente con los 13 equipos estoy hablando del Bucaramanga del Unión Magdalena y de Independiente Santa Fe ¿a dónde cree usted maestro que hubiera llegado con el merchandise que hay hoy día con esa cantidad de goles porque son cifras comparables a las que marca hoy día Messi un Cristiano Ronaldo ¿sí? Sí bueno era otro fútbol también ¿no? este uno podía haber además también mi campaña fue muy corta ¿no es cierto? porque a los 30 años tuve que dejar por la relación que tuve y de ahí hubiera podido haber seguido y tal es así tal es así que cuando yo me operé que que tuve la la desgracia de que tuve en Cúcuta jugando para la Unión este la operación me la hizo el doctor Ochoa a mí me operó él porque el médico del Magdalena en esa época no no había muchos técnicos deportólogos y eso y entonces él me dijo yo te voy a operar y yo le dije no mire doctor digo no se ofenda digo pero yo prefiero no jugar más a quedar rengo entonces este el doctor Ochoa me operó en Bogotá y después yo vivía en Santa Marta en esa época ¿no? porque había jugado ahí había terminado ahí y había puesto un restaurante y y me dijo el doctor cuando yo estaba bueno yo entrenaba en la playa ahí en el rodadero todo todo y todas las noches hablábamos por teléfono porque yo con el doctor Ochoa tuve luego del fútbol una amistad pero una amistad de persona personal con él y con toda su familia por eso que lo llevo en el alma claro y me dijo Omar cuando ya te curaste ya entrenando en la arena y todo eso con todas las cosas que me decía él ¿no? hacer esto hacer otro etc entonces ya estaba de vuelta en millonarios y me quiso llevar a millonarios y yo le dije que no no doctor primero porque la gente se olvida de uno y cuando vuelve y se recuerda siempre se recuerda de la última vez que quedó y si yo voy a millonarios o a cualquier otro equipo y las cosas me salen mal la gente va a hablar mal de mí porque me está viendo jugar y no van a ver al de Bani que era antes me podía ir bien como me podía ir mal así que le agradezco y aparte le digo me parece que venir de Santa Fe a millonario tampoco es una cosa agradable claro y me dijo tenés razón Omar y ahí dejé ahí dejé dejé todo ya dejé de jugar y dejé de todo hasta que después dirigí bueno dirigí al Magdalena y dirigí al pero al Tolima al Tolima ahí fue que el doctor me recomendó con el presidente de esa época del Tolima Rengifo doctor Refijo y estuve trabajando en el en el Tolima pero yo era un Ochoa chiquito tantos códigos del hacía con mi lo que yo había aprendido del doctor Ochoa tantos códigos del fútbol maestro que se han refundido ojalá jugadores de esta época lo escuchen escuchen esta entrevista porque si hubo una época de códigos y si hubo un jugador que los aplicó fue usted hasta el día de hoy con sus 80 años vistiendo la camiseta con orgullo de Independiente de Santa Fe Juanca le quería preguntar algo no maestro precisamente ya cuando usted toca el tema del retiro y demás acaba de tocar el tema de que tuvo restaurante en Santa Marta en el retorno salieron muy bien las cosas pero cuánto nos como fue la fundación de la tradicional Casa del Tango esa que hay en la 60 con novena que queda al frente del parque el equipo que es un restaurante que se mantuvo por décadas bueno la la Casa del Tango se instaló primero es otra cosa que tengo que agradecerle a Colombia yo estoy siempre lo digo que Colombia fue y es y será mi segunda patria y aparte tengo que estarle muy muy agradecido porque en Colombia yo conocí a mi actual esposa la señora Alicia Gurriere la conocí en Medellín porque ella venía de Europa y venía de aquí de Buenos Aires fue contratada porque ella es cantante y fue contratada por la Casa Gardeliana de Medellín y entonces por intermedio de un amigo en común Dante Lugo que en paz descanse que ustedes se deben acordar de Dante Lugo que jugaba en el Once Caldas y en el Deportivo Independiente Medellín nos presentó una noche y hasta ahora esto hace 45 años que estamos juntos entonces yo cuando ya dejé de jugar y todo eso ya que estaba dirigiendo Alto Lima y todo pusimos un negocio que se llamó La Casa del Tango donde ella era la figura principal que cantaba teníamos otra gente también que cantaba pareja de bailarines y por eso dejé también de dirigir porque tuve que elegir una otra las dos cosas no se podían hacer y no entonces me decidí por el restaurante por la Casa del Tango la primera casa fue la primera casa de Tango que hubo en Bogotá y que existió hasta hace unos años en el año 2012 cuando fui a ver la final que me llevaron a ver la final de Santa Fe y Pasto nos encontramos mira que paradoja yo en esa época me encontré con 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 Leonardo un día antes de que me viniera nos encontramos una noche él no sabía que estaba yo después se enteró por la cancha por eso porque yo no tenía ni teléfono en esa época nada nada y bueno entonces vino y cuando me vino a buscar y me dijo maestro como me dicen maestro él siempre y ustedes también me dice vamos a tomar algo bueno este vos sabés que lo que estoy buscando lo que estoy extrañando mucho ser roncaldas se extraña una barbaridad no lo consigue por allá por Argentina todavía no se consigue acá no se consigue bueno un buen detalle para cuando lleguemos a Buenos Aires y y me llevó me llevó después que salimos de un lado que estuvimos tomando un roncito y todo eso y me llevó hasta la casa del tango estaba cerrada por supuesto porque ya era madrugada y todo eso pero me llevó y me es como todo te da nostalgia después de haber visto que yo había hecho eso y me había ido bien y la gente me respondió y todas esas cosas claro pero lo mejor de todo es que conocí a mi señora la cual Leo te digo que te manda saludos porque no se siente bien está en la habitación por eso no está acá conmigo para que te salude pero me dijo dale un saludo especial a a Leo y a a tu mamá y a tu papá muchas gracias maestro maestro y hablando hablando de esos temas que otros negocios de entretenimiento similares estuvo como eran estaban relacionados al tango y en argentina también montó de pronto negocios similares no 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 acá en negocio yo acá en argentina no hice nada este no absolutamente nada es un país muy es no sé como como decir no porque bueno estamos acá porque de un capricho mío pero si no tendríamos que estar acá nosotros no teníamos que haber quedado afuera mi señora no se quería venir y yo insistía viste cuando y bueno le erré erré tantas cosas así que si no estaríamos de pronto en Colombia hubiéramos puesto otro pero no acá no se puede acá no claro bueno maestro Devani rápidamente porque bueno se nos agota también el tiempo por ejemplo don Aristóteles griego oyente de Casa Albirroja nos manda preguntarle ya habló el maestro Devani del épico 4 a 4 con el Medellín porque ese es un partido del año 66 donde Independiente Santa Fe remonta en la ciudad de Medellín justamente con el perseguidor inmediato que era el Deportivo Independiente Medellín y donde adicionalmente arrancamos perdiendo 3-0 usted es uno de los que marca para el descuento pero que podemos compartir para que los hinchas que no vivimos ese partido de obviamente de la voz de Omar Lorenzo Devani nos cuente cómo fue esa remontada épica porque con ese empate Santa Fe aseguró que Medellín no se le montara no le llegara ahí a la cabeza de la tabla de posiciones maestro sí bueno pero todo está te digo que eso no fue no fue Medellín fue en el campín de Bogotá fue en el campín ok en el campín perdíamos 3 a 1 3 a 0 bien dicho 3 a 0 yo hago el primer gol nos ponemos 3 a 1 ellos sacan la pelota de la mitad de la cancha caminan unos metros y se ponen 4 a 1 y nosotros seguimos 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 y después hizo el gol el último gol que hizo fue Gualdino el del empate nosotros no me acuerdo yo hice uno solo brasileño que pero el último el último del empate fue de Gualdino y empatamos 4 a 4 si carlos franca en el 75 Gualdino en el 85 maestro ahí está si gran recuerdo gran recuerdo y la hinchada de la época lo tiene clarísimo fue la remontada que pudo haber significado o que puede haber significado que Medellín no alcanzara en la tabla de posiciones así independiente Santa Fe no 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 pero también hubiera sido si no hubiera sido así había sido muy de mucha mala suerte no porque el equipo Santa Fe en el año 66 hicimos hicimos más de 100 goles este llevamos la valla menos vencida era un equipo un equipo de lujo claro bueno maestro yo no lo quiero dejar ir sin que de pronto quede para el registro y para el documento de lo que ha sido su vida ese regreso y esa historia mágica que a mí me parece que no sé si los demás le dan el mismo valor pero lo que le pasa con este chico o niño Leiva que no recuerdo su nombre que es un gran empresario de Colombia Santiago Leiva Santiago la historia con Santiago porque él fue el que me invitó en el 2012 para ir a ver la final del campeonato claro pero hay toda una historia detrás Santiago Leiva era un chico en esa época en el año 66 o en el 65 66 no sé no sé qué año fue pero que nosotros llegamos al estadio no en el bus en el bus en esa época el bus no dejaban la calle porque no había lugar no entraban al campín en esa época este bueno nos bajamos todos del del bus y nos fuimos al vestuario cuando yo voy a entrar al vestuario en la puerta del vestuario había una persona por supuesto que era el que decía sí o no no a la gente que tenía que entrar y había un nene que estaba llorando y yo le digo ¿cuántos años podría tener Santiago por ahí en esa época? Santiago y sería ya de 12, 13 años no sé la verdad que no no sé no sé si era muy si hasta tendría 12 años no me acuerdo la verdad que no puedo este lo que sí que estaba llorando desconsoladamente y le digo yo me acerco y le digo ¿qué te pasa? ¿por qué lloras? no dice porque no me dejan entrar y no y digo a ver espera un momento entonces voy al hombre que que está en la puerta él estaba cumpliendo con su deber ¿no es cierto? no no es que estaba que estaba haciendo una cosa mal entonces le dije yo le digo mira disculpa pero no me podés dejar entrar a este chico está llorando yo me hago cargo le digo ¿no? yo me hago cargo porque él está llorando quiere ir a ver el camerino a conocer los jugadores y todo eso y sí, sí, sí bueno a mí me dijo sí, 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 sí ¿no? a lo mejor si hubiera ido otro que no jugaba ni nada tampoco le hubiera dicho que no pero me dijo sí, cómo no entonces yo agarré lo agarré de la mandibla y le dije al camerino y bueno ahí pasó pasó un tiempo jugó miraba a todos a los jugadores a todos y eso y hasta que un día llegó aquí a la Argentina y me llamó por teléfono lo fui a ver al hotel el hotel que estaba en la calle Moreno iban muchos el gerente general era colombiano y todo eso ¿cuántos años después maestro fue eso? sí un montón de años después imagínate eso fue no puedo calcular tampoco porque no me acuerdo bien la fecha que eso fue acá que lo fui a ver ahí todo eso pero bueno lo fui a ver y y yo no me acordaba no Santiago Leira me dice llamó un señor Santiago Leira va acá a mi casa que lo quería ver que está en tal hotel y todas esas cosas y bueno y fui ahí y me encontré primero me encontré con Ovejero que el padre descanse también sí Manuel y después este vino Pandolfi también y entonces voy y pregunto por él ¿no? y había un señor que iba caminando para un lado y me dice la chica la recepcionita mire, mire ahí va el señor Leiva y yo bueno fui me acerqué y y bueno un abrazo esto lo otro y me empezó a a contar y ahí me acordé de eso de la historia esa que yo lo había hecho entrar cuando él era pibe lo había hecho entrar al vestuario bonita anécdota y es ese niño del vestuario quien finalmente lo termina trayendo para el 2012 maestro sí sí mandó el pasaje de allá de Bogotá y se lo mandó a Pandolfi que Pandolfi estaba en en esa época en el futbolista argentino agremiado y me llamó y me dijo mira me llamó primero el nene Sarnari para decirme que me iban a mandar el pasaje si podía ir y dije sí claro bueno y estuve ahí una semana fue la después la cuando nos encontramos con Leo en el 2012 que le fui a llevar suerte le vamos a preguntar cómo vio ese título después de tantos años de la hinchada cardenal maestro cómo sintió usted a la afición que pues obviamente después de tantos años volvió a ver a ese independiente Santa Fe campeón bueno eso 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 ya lo lleva en el alma uno después de tantos años salir campeón y no tiene no tiene con qué pagarse no no solamente para para la hinchada sino para los jugadores para para todos este Santa Fe es un un equipo que no puede estar tantos años sin salir campeón es decir se puede sí pero es muy muy raro son son equipos y aparte tenía muy buenos jugadores no es cierto estaba tenemos también que sacarnos el sombrero por Omar Pérez una persona no solamente él no es cierto pero fue uno de los de los baluartes de un equipo que era manejado por él una persona que si uno piensa va a ser difícil conseguir otra persona como él no es cierto pero bueno siempre salen siempre salen lo que tiene que tener el jugador es amor por la camiseta lo otro muy grandes los Omar los Omar argentinos que nos ha dado pues tu país maestro aquí los queremos y sin duda alguna esa foto del año de hace cuatro años que hablábamos gran parte de esta entrevista es porque hace cuatro años nos quedaron cosas pendientes nos quedaron anécdotas pendientes pero usted y Omar Sebastián Pérez trajeron gloria a las toldas cardenales y eso nunca se nos va a olvidar maestro sí y yo nunca voy a olvidar a a Santa Fe y en medio en medio de todo esto o sea después del del dos mil dos y todo es que ya ve a Santa Fe a Santa Fe campeón de suma americana de diferentes ligas ¿cómo ha hecho para seguir a Santa Fe a la distancia? bueno a llegar ahora a la distancia ahora no hay distancia con la con la la técnica la 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 cosa que hay ahora imagínate que estamos hablando ahora nosotros ustedes me ven a mí yo lo veo a ustedes este no hay una cosa como antes que uno no no sabía nada uno se está ahora este es bueno ¿no? pero también yo por ejemplo con la tecnología estoy peleado si no si no viene acá Nicolai esto hubiera sido no sé si hubiéramos llegado a hacer esto si un saludo para Nicolai muchas gracias él está ahí muy pendiente claro y si gracias a él que nos hace la técnica hoy este ahora bueno hay que darle para adelante este y ver nosotros como ya lo dije anteriormente el equipo del 66 fue un un equipo de estos de los que yo estoy hablando de buenos jugadores de buenas personas de todo el mundo amigos uno podría ser más amigo uno que otro pero no no hubo nunca una pelea entre nosotros el que jugaba jugaba el que le tenía que quedar afuera hacía fuerza por lo que estaban adentro por lo que estábamos adentro eso es muy importante eso es muy importante claro le voy a decir una cosa maestro imagínese que nuestro programa usualmente se demora una hora hoy ya después de que salimos de la señal de radio nos podemos permitir unos minutos pero con una hora y 23 minutos que tenemos la gente lincha la gente que está viendo la entrevista no se despega quieren preguntarle más cosas y creo que esto habla del cariño que siente la hinchada de Independiente Santa Fe por usted como un ídolo un representante de nuestra divisa y que dejó gloria dejó gloria en nuestras familias en nuestro equipo yo le voy a hacer una pregunta que ya se la he hecho en otras ocasiones pero simplemente porque quiero que usted se dirija también a nuestros a nuestros oyentes para usted para Omar Lorenzo Ivani qué significa Independiente Santa Fe qué fue en su vida y qué es ese escudo que usted está hoy portando maestro bueno ya lo he dicho varias veces el Santa Fe fue en mi vida lo mejor que me pudo haber pasado porque no solamente por este salir campeón salir campeón es muy difícil en cualquier parte del mundo salir campeón es muy difícil tuve la suerte de salir campeón aportando mi granito de arena y eso es una cosa que no se paga y no sé si yo yo pude haber haber jugado más años pude haber hecho jugar más años en Santa Fe pero por varios motivos ¿no? con con gente y todo eso no pude hacerlo me hubiera gustado seguir más cuando yo me fui a Medellín después de haber salido campeón que fui a jugar a Medellín con la Copa Libertadores yo salí de Santa Fe por un capricho no capricho sino porque no se dieron las condiciones yo pedía una cosa que creía que me que me la merecía y y la directiva estaba en contra ¿no? entonces contra eso no se puede este luego volví después de terminar la Copa Libertadores volví otra vez a Santa Fe estaba todavía el otro antes de que él renunciara y después que renunció él que estuvo Antonio Julio de la OS que éramos amigos y después este me hizo una mala jugada y me tuve que ir de vuelta pero yo hubiera querido seguir más y posiblemente a lo mejor si hubiera seguido más hubiera hecho más goles hubiera tenido la suerte a lo mejor de salir campeón de vuelta pero bueno ya todo eso ya está de más lo que yo siento por Santa Fe lo voy a sentir hasta que el día que me vaya ay maestro esperemos que ese día todavía esté muy lejos también se me quiebra la voz y yo no me quiero oír porque la gente me sigue diciendo pregúntele esto pregúntele esto otro hay un episodio del año 2011 que lo tocábamos al principio porque usted nació en Vélez Arfield nació en esa cancha de Liniers donde Independiente Santa Fe tuvo que ir a enfrentarse en el año 2011 por la Copa Sudamericana a su equipo natal a Vélez y eran sus dos amores jugando ahí yo recuerdo mucho que en ese momento se supo que el maestro Omar Lorenzo Evani había tenido una crisis al medio tiempo de ese partido donde pasaron tantas cosas entre eso que desafortunadamente muere el abuelito de Omar Sebastián Pérez antes de llegar al estadio pero usted ese día qué es lo que le pasa maestro porque eso explica también lo que nos sucedió hace cuatro años en la recopa contra River contemos lo que sucedió ese día en Liniers sí yo mejor dicho el día del partido este se contacta conmigo una persona que de la delegación del Santa Fe me llaman a casa donde mi señor atiende el teléfono y le dice que yo estaba estaba trabajando ¿no es cierto? y que lo podían y la casualidad era que Santa Fe estaba alojado en un hotel en en Diagonal Norte estaba a dos cuadras de donde yo estaba de donde yo trabajaba y entonces me fui para para el hotel y claro yo fui para el hotel y veía gente y veía gente pero no conocía a nadie hasta que se acerca no me acuerdo cómo era que se llamaba la persona que se acercó y me dijo hola de Bani hola sí ¿cómo estás? y después bajó el presidente no me acuerdo quién era que estaba de presidente en esa época y y claro fueron muchas emociones ¿no? porque la gente la gente bajaba gente del hotel y venían y hola de Bani hola Omar Lorenzo hola Omar Lorenzo esto el otro y yo no conocía a nadie pero es lógico que sabía que era de Santa Fe entonces baja el presidente estuvimos tomando un café y eso era César Pastrana César Pastrana en esa época César Pastrana César Pastrana y y bueno entonces me dice bueno esta noche va a venir a la cancha ¿no? y no sé digo y sí bueno ya había tenido una serie de de emociones ¿no? con la gente que me había recibido que y bueno entonces le digo a mi señora mira pasa esto esto y esto voy a ir para la cancha y bueno entonces vamos con el bus donde van los jugadores yo iba con todos los directivos y todo eso vamos a la cancha de Vélez entramos a la cancha de Vélez yo había visto la cancha de Vélez cuando las plateas eran de madera y entro ahí entro ahí vamos al campo de juego porque el el señor que era de la de la de la comisión pero de la lo que se encarga ¿eh? ¿de la Conmebol? ¿el oficial Conmebol? no, no, no de Vélez de Vélez de Vélez con el jefe con el jefe del protocolo de los que hacen cuando viene uno que lo invitan a comer a la gente al presidente y todas esas cosas ¿no? entonces estaba adentro y yo entro también al estadio a la cancha a la cancha a la cancha de fútbol como fue en el campeón en el 2012 entré ahí al campo y empecé a caminar por el campo porque digo esto yo a los 12 años pisé la cancha esa porque en esa época no había canchas auxiliares ni nada todos los partidos eran las canchas principales entonces bueno vienen vamos al palco nos llevan al palco el palco todo con los todos los dirigentes el palco más grande que tiene el estadio de Vélez empieza el partido y Vélez una máquina iba y venía iba y venía hasta que bueno gol de Vélez iba a dar gol de Vélez termina el primer tiempo 2 a 0 y termina empieza el primer tiempo el segundo tiempo una máquina Santa Fe agarra pum pam pam gol de de del Morenito que después tuvo Copete ese señor sí Copete y después viene el penal de Santa Fe que lo iba a patear a Omar Pérez que había fallecido su abuelito bueno pateó hizo el gol no y ya con ese resultado clasificaba Santa Fe porque en Bogotá habían empatado uno a uno y a mí en una de esas no estoy sentado esto fue antes que empezara el segundo tiempo no y viste cuando sentís que se te cae algo de la nariz bueno agarro el pañuelo y me hago me lo pongo en la nariz y tiro todo sangre y con un coágulo en el pañuelo y entonces imagínate llaman a la a los doctores este la ambulancia que estaba abajo tenía que subir hasta el segundo piso que estaban los palcos y todo eso viene el médico y me dice ¿qué pasó? le digo no le digo mirá le digo pasó nada me soné la nariz y salió este coágulo este y me dice vos sos si soy hipertenso le digo me dice bueno toma me puso una una patillita bajo la lengua y me dijo mirá siete coágulos en vez de bajarte por la nariz sube viajabas si le digo si me dice bueno ahora te vas a quedar tranquilo no yo le dije ahí le dijeron viste que yo había jugado en vele que había jugado en el santa fe y todo eso me dice si vos vas a ponerte nervioso te vas ya de acá de la cancha te vas porque no podés recibir más digo no no me voy a quedar tranquilo bueno tiene un poco así la silla para atrás viste me senté en la silla ahí y bueno pasaron pasaron todo lo que pasó de los goles que hicieron el empate y todo y faltando poco cobran un penal para vele que nos pateó el burrito Martínez y le hace el gol y clasificó y de ahí bueno de ahí yo había quedado que iba ahí con un en el bus para el hotel de vuelta ¿no? ¿qué hotel? tuve que tomarme un taxi y venirme a mi casa porque y ya después te llamó Pandolfi yo más gente yo no quería asustar a mis señores y llamó Pandolfi y preguntarle ¿cómo está Omar? ¿qué pasó? me dijo mi señora y tuve que contarle ¿no? pasó esto y esto claro es que maestro es una historia que que me gusta claro me gusta tocarla porque eran sus dos equipos tal vez de la vida enfrentados en la cancha que lo vio nacer entonces la presión no era no era nada menor para cerrar maestro simplemente quiero darle las gracias hace cuatro años también el presidente César Pastrana le extendió la invitación a usted a su señora pero sé que no nos pudo acompañar la cancha de River justamente por esa misma situación maestro de Bani sí sí me habían invitado pero mi señora estaba no 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 pudimos ir ¿no? pero y eso que estábamos yo estoy a cinco cuadros de la cancha de River claro y bueno pero lo que pasa es que se me hace mucho 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 es muy peligroso viste es muy peligroso porque ya a esta edad que tengo este viste soy soy muy como propenso sí soy propenso a eso viste porque yo veo la televisión y veo una injusticia y me pongo como si fuera mío el problema viste que a veces tengo que cambiar el canal o algo porque claro este pero bueno viste fue ese fue ese el último partido que vio en en una cancha maestro el Santa Fe contra Vélez del 2011 sí sí el último el último y el último después fue el último el último el último fue el 2012 en Bogotá ah claro el de Bogotá en esa ahí en el campín cuando entramos nosotros al campín que íbamos por la pista atlética que entramos por el lado de allá de atrás ¿no? sí y después bueno vinieron unos periodistas nos pusieron ahí en el en el campo de juego en la mitad de la cancha y yo me caminé hasta el arco me caminé hasta el arco y me volví ¿no? pensando en todas las cosas que habían sucedido en esa cancha así que bueno ay maestro no muchas gracias no sabe me conmueve a mí también se me quiebra la voz porque sé lo que le pasaba por su mente en ese momento no me imagino los recuerdos que que pudieron haber pasado en esa película en volver al campín en pisar Bogotá y realmente a mí a mí me conmueve mucho y le agradezco su tiempo le agradezco habernos permitido entrar a su hogar un abrazo para Nicolai que está ahí que hace posible que también nuestros oyentes los que lo están viendo en directo y los que lo verán después porque esta pieza va a quedar ahí para la historia compartan este amor que usted tiene por Santa Fe porque yo le quiero decir que no todos los jugadores que han pasado por Santa Fe sienten lo que usted siente en este momento y son digamos que tan agradecidos al vestir nuestra camiseta usted tiene la camiseta la gorra sé que tiene otras sé que sueña con volver pero mientras esté en mis posibilidades maestro sabe que cuenta conmigo y sé que muchos de los hinchas de Santa Fe cuando están en Argentina quieren ir a visitarlo lo han saludado por el Facebook entonces ya son 80 años yo espero que usted nos pueda acompañar también en la celebración de los 80 años del equipo que usted y yo amamos maestro yo creo que sí que vamos a estar porque esto Santa Fe va a cumplir 80 años en marzo del del 21 ¿no? sí febrero 28 febrero 28 va a ser febrero 28 yo cumplo 27 de abril claro ahí vamos a estar ahí vamos a estar muy cerca maestro en esas dos fechas maestro Mar Lorenzo Ivani yo vea la gente se ha quedado hasta acá y yo me he quedado hasta una hora 40 minutos sencillamente porque usted ha sostenido el relato de esta entrevista y porque sé que me están pidiendo que le siga preguntando cosas pero no quiero abusar mucho más de su tiempo lo último para despedirnos y para que nuestros oyentes pues se lleven un recuerdo de esta noche su mensaje maestro Ivani ¿cómo lo pueden contactar? yo sé que usted por Facebook no lo tiene como algo como su instrumento favorito pero ha enviado siempre mensajes y está en contacto con la gente de Bogotá muchos mensajes los que tengo en este momento que le podría transmitir pero reciba todo el cariño de la hinchada y por favor su mensaje para el hincha de Santa Fe que lo está viendo en este momento bueno yo les agradezco a todos a todos los que los que se acuerdan de mí los que me llaman los que me escriban me pueden escribir yo tengo WhatsApp o Facebook como se llama para que puedan escribirme y yo con mucho gusto les voy a contestar o voy a estar en contacto todo eso todo eso pero inmensamente agradecido porque la gente como siempre dije yo no solamente uno puede ser buen jugador tiene que ser buena persona también y yo creo que que soy buena persona claro que sí maestro totalmente 82 goles en Independiente Santa Fe usted hoy es el sexto goleador histórico de todos los 79 años y contando que lleva Independiente Santa Fe el sexto goleador pero no solo eso es el séptimo goleador histórico del fútbol profesional colombiano una marca que muy pocos pueden tener además la hizo en muy poco tiempo qué lástima que no puedo jugar más maestro pero para mí es un honor que usted hoy nos haya atendido muchas gracias por favor salude de mi parte a su señora también un abrazo para Nicolai que nos está ayudando ahí con la técnica y espero que muy pronto pues nos podamos volver a ver bien sea en Buenos Aires o en la ciudad de Bogotá maestro Omar Lorenzo como no sería un de un agrado enorme podernos encontrar claro que sí a todos nuestros oyentes pues muchas gracias por habernos acompañado habernos hecho el aguante también hasta este momento una hora y 42 minutos la verdad es que es bastante tiempo se sostuvo todo el tiempo el promedio de oyentes que nos gusta tener de televidentes y creo que eso ha sido gracias a a su historia y sobre todo a su cariño por Independiente Santa Fe maestro lo dejo muy buenas noches pero por favor no deje de escribirnos y no deje de estar con nosotros a la distancia porque la verdad es que lo queremos por el león que ha sido y que todavía es maestro Marlorenzo Iván bueno no nunca más nunca me voy a olvidar y menos menos de vos Leonardo sabes que lo que te apreciamos y cualquier cosa que necesites no tenés nada más que llamarme así que no y como todo bueno les mando un abrazo a todos un abrazo enorme para todos la hinchada para todos los hinchas de Santa Fe y que tengamos confianza y que a veces cuando nos toca perder alguna vez que no que sepamos perder también eso también es importante pero sé que va a venir nuevamente va a venir la racha ganadora así como usted me lo dijo en el 2012 y se cumplió exacto bueno Leo te mando un abrazo te mando un abrazo a tu papá a tu mamá a todos y muchas gracias por todo bueno muy bien hasta aquí este capítulo especial entonces 7 y 44 de la noche muchas gracias a nuestros oyentes mañana volveremos con noticias de Independiente Santa Fe con el equipo de Harold Rivera que genera información y ya tendremos un nuevo especial muy seguramente con otro de los grandes ídolos de Independiente Santa Fe muchas gracias a todos hasta la próxima πάo y em bueno y no